Música Intendente, que día tan significativo para la municipalidad de Viales y para la gestión Hoy otro día, otro de esos días que van a quedar para la historia nuestra, digamos Como una anécdota, como una cuestión significativa, como decís vos Para la gestión que llegó la planta de asfalto con todo lo que estaba faltando Ya lo estamos montando en el lugar donde va a ir Y estamos ya ansiosos porque estén produciendo Así que ojalá cuanto antes posible la podamos poner a comunidad Intendente, con esto se completa ya toda la maquinaria de la planta, ¿no? Estaría completo ya en Viales Los tres camiones de hoy ya estarían dando el punto final, digamos Con todos los equipamientos que llegan Los que llegaron la otra vez que están en el predio del ferrocarril Más esto, con eso compraría todo el equipamiento Adquirido hace un tiempo atrás, digamos Con el crédito ese que se tomó Que para nosotros fue significativo la toma de decisión Y bueno, hoy viendo esto Y vuelvo a decirte, ansiosos porque estés funcionando Para darle resultados concretos a la ciudadanía de Viales En el año 2019 comenzamos a tener asfalto propio en la ciudad de Viales Si Dios quiere es que estimamos que La idea no era nuestra es ponerla en funcionamiento hasta el fin de año Pero ya los tiempos no van a dar Porque ya empieza el asueto de los empleados Así que preferimos ponerla a punto y ya alargar con la actividad Así que hoy estábamos charlando en la reunión de gabinete Porque ayer como tuve que viajar a Buenos Aires Por otro acontecimiento importante para la municipalidad La actividad de gabinete se hizo hoy Y bueno, ya van a empezar a traerlo Se va a armar la licitación para comprar la piedra mora Que es el otro isumo Y la emulsión y el asfalto Que es el producto, el polímero que se mezcla con la piedra Así que, sumamente contento Bueno, en la palabra del intendente Bruce Patcher Estamos ubicados en el predio del parque industrial Donde precisamente van a funcionar las plantas Donde ya están instalando y van a quedar Lógicamente en estos lugares Las maquinarias para hacer el funcionamiento Le vamos a preguntar también a Luis Pérez Tanto que se luchó en el Consejo Elebrante Para la aprobación del crédito Y mucho más Muchos desconfiaban de lo que iba a ser la planta asfáltica Y hoy realmente verla es enorme Esto llama la atención Luis Sí, la verdad que sí Muy contento de que hoy la planta ya esté llegando a su último componente Y obviamente que era un desafío con Uriel Cuando pensábamos en la toma de ese posible préstamo Y no nos dudábamos siempre pensando en que comprábamos algo Que no para gastarlo en algo que no le genere un ingreso O un ahorro de dinero al municipio Así que cuando sabíamos que era un préstamo en dólares Venía de la provincia y decíamos Bueno, lo vamos a tomar Pero pensando en capitalizar al municipio Con herramientas que al municipio le genere ahorros O a su vez le pueda generar ingresos Y esto a futuro se puede sacar Lo que aquí se produce afuera Así lo tratamos Lo trabajamos en el Consejo Elebrante Costó mucho de explicarles Más que nada a la oposición Nosotros estábamos convencidos como oficialismo Que esto que hoy vemos como una realidad Era lo que queríamos Y hoy viéndolo acá Nos llena de satisfacción saber de que De que creo que tomamos la mejor decisión Y estamos invirtiendo el dinero En una obra que quedará por muchos años Y todo a quien le toque pasar por el municipio Tendrá esta herramienta para trabajar de modo tranquilo Y no le tengamos miedo al crédito Que es a mi entender un monto chico Porque son 500 mil dólares Que el municipio tendrá que afrontar en tres ejercicios En tres años Por lo tanto si lo llevamos a porcentaje Del presupuesto municipal Estamos hablando de un 2.3% De lo que es el presupuesto municipal Así que es insignificante La inversión que va a significar Para el municipio en bienes de capital Ese préstamo asumido Comparado los beneficios Que obviamente esta planta va a generar Para Real y la zona Así que muy conforme Muy contento de hoy ver Estando ya casi instalando la planta Bueno la palabra del presidente Consejo Deliberante de nuestra ciudad Luis Pérez Que también está presente aquí En el sector del parque industrial Donde reiteramos Se está instalando la planta fáctica Acaba de llegar de Capital Federal Y prácticamente esto va a llevar un tiempo La puesta en funcionamiento Pero hoy como lo decían Es una realidad Aquí está funcionando Aquí va a funcionar mejor dicho La planta fáctica De la municipalidad de Vial Y aparta de casa Y aparta de casa Elструih Y aparta de casa Aquí va a funcionar mejor dicho ¡Gracias! ¡Gracias!